Música Vamos a continuar con más canciones esta noche Esta bonita canción, esta bonita primicia 2023 Y esto es Cielo Azul Tu chiquita corazón Tu mami, tu mami, hey Tu mami, tu mami, hey Esto va el sueño para tu corazón No dejes una piedra en el camino Se convierte en algo que te pide avanzar ¿Sí o no, Willy? Escúchalo, Chiquita Tienes toda la razón Y ahora sí lo retamos con el corazón y la mano Como dice, a ver, vamos Hoy ya me he enterado ¿De qué, de qué? De los duermos que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo Y ya Lo presentía Porque tú te aburrías de mí Puedes irte Puedes irte Puedes irte Puedes irte Puedes irte Puedes irte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Yo sé todo infiel Eso es mentira Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Vamos chiquita Puro movimiento, puro movimiento Puro movimiento, puro movimiento Mueve la cadera, mueve la cintura Hoy ya me he enterado De los cuernos que tú me ponías a mí Me he enterado Lo sé todo Ya lo presentía Porque tú te aburrías de mí Puedes irte, puedes irte Puedes irte, hombre Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lo que está pasando Lloraré por ti Sufriré por ti Pero voy a olvidarte Pero voy a olvidarte Y puedo amor Lloraré por ti Más fuerte Más fuerte Más fuerte Lloraré por ti Pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Y esta canción Para todos mis amigos De todo el Perú Para que lo doces Vamos chiquita Para mis amigos que anda bailan ¿Dónde estés? De gente linda de abajo calle Salgo con la cervecita Báinero Cinturita Caderita Cinturita Caderita Cómo lo mueve, cómo lo mueve Eso Dale con la punta Dale con el taco Dale con la punta Dale con el taco Muévete Vuelva ya Cielo azul Ahí está tu gente que te quiere Salucito con la cervecita